Buenas tardes. Alrededor de 1.300 muertos ha provocado el sismo que el pasado sábado tuvo como epicentro en Haití. Mientras se siguen buscando fallecidos y nuestra brigada médica atiende y colabora con esta atención a los heridos, continúan produciéndose réplicas. Estoy en el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas y voy a conversar con el doctor en Ciencias Enrique Arango. Buenas tardes doctor y me gustaría que nos actualizara de la situación hasta ahora. ¿Cuántas réplicas ya se han producido? Nuestro Servicio Sismológico Nacional que cuenta en estos momentos con 19 estaciones sismológicas alrededor de todo el país, más señales de otras estaciones que están alrededor de Cuba, ha registrado un total de 823 réplicas del terremoto de Haití. En las últimas 24 horas se han registrado un total de 359. Estas con magnitudes entre 3 y 4. Esto condiciona el hecho de que ninguna de ellas haya sido perceptible en la región de Cuba por cuanto ya son de menor de 5 de magnitud. Se está dando cifras de 7,2 y 7,4 indistintamente para el terremoto del pasado sábado. ¿Por qué? Primero quisiéramos decir que nuestras estaciones están más cerca del lugar del epicentro del terremoto. Por tanto, el análisis es más seguro y más consistente con relación a las llegadas de las señales del terremoto. Tenemos muchas más estaciones que están analizando el terremoto. Las compañeras están analizando aquí estas señales y, repito, es más consistente el análisis nuestro. Por tanto, es más cerca porque es más cerca del epicentro y es más seguro. y es más confiable que otros servicios sismológicos que están más lejos del terremoto. Lo más interesante y lo más importante que hay que tener en cuenta es que esta ruptura pudiera disparar otras zonas cercanas a esa zona, como por ejemplo la zona sur de Cuba. Por eso es que tenemos que estar atentos y vigilantes y alertar a la población en caso de ocurrir un terremoto perceptible, moderado, fuerte en la región de Cuba, tomar todas las medidas, que no se aglomeren, que ensalcan con calma, que se acuerden de todo lo que dispone la Defensa Civil Nacional y el Ministerio de Salud. Bueno, las gracias al doctor Enrique Arango por esta información y esta recomendación. Y por supuesto, a todos los especialistas que están aquí laborando continuamente 24 horas en el Centro de Sismología, de Investigaciones Sismológicas de aquí de Cuba, que radica en Santiago de Cuba. Así me estoy despidiendo. Muchísimas gracias y buenas tardes.